Mi participación en una entidad pública me ha permitido darme cuenta de que realmente estas entidades piensan en las personas, en los usuarios que somos externos, mueven todas sus acciones y constantemente están innovando, generando nuevas ideas para hacer llegar mejor todo el conocimiento y todo lo que tengan para aportarle a la sociedad colombiana.